¿Qué tal amigos? Yo soy Leidy Noriega y la recomendación es que me quedo en casa porque yo no estoy encerrada, estoy disfrutando de buena música. Me uno a la Donatón de los medios de comunicación de Barranca Bermeja y los invito a colaborar con esta hermosa causa. ¡Hey! ¿Qué tal amigos de Barranca Bermeja? Los saludo Jaime Luis de tu grupo favorito Cabras. Y yo también apoyo a Medios por un propósito. Este gran movimiento e iniciativa que están teniendo los medios de comunicación de esta gran ciudad para conseguir la ayuda para quienes tanto lo necesitan. Así que ya sabes Barranqueño, contamos contigo, contamos con tu apoyo para que todos donemos unidos en un solo corazón. Muchas bendiciones. Hola amigos, les saluda Ken El Swing de su grupo favorito Cabras. Yo también me uno a la campaña Medios por un propósito, respaldando a todos los medios de comunicación en esta iniciativa de conseguir las ayudas por los más necesitados en esta emergencia sanitaria. Vamos con todo, Barranqueños. Necesitamos de tu apoyo. Todos unidos en un solo corazón. Bendiciones para todos. Hola Barranca Bermeja. Soy Ana María Jiménez de los hijos de Doña Diana. Y estoy haciendo la invitación a todos los barranqueños para que se unan a la Donatón Medios con un propósito. Una bonita causa que tienen los medios de comunicación para ayudar a las familias más necesitadas. Hola, soy Luis Fercuello y yo me uno a la Donatón de los medios de comunicación en Barranca Bermeja. Dona, dona para que un ser humano, para que una persona, cualquier persona de Barranca Bermeja pueda recibir esta donación con muchísimo cariño. Recuerda que hoy por ti, mañana por mí. Te lo dice Luis Fercuello. Me uno a esta bonita causa. Hola Barranca Bermeja. Yo soy Maía. Y sabemos que estamos pasando por una situación difícil, crisis, de cambio, pero también es una oportunidad para unirnos y salir de esto airosos juntos. Por eso se crea Medios por un Propósito. Una iniciativa de los medios de comunicación de Barranca Bermeja y sus alrededores con el fin de conseguir las ayudas a las personas que más lo necesitan en este momento. Barranqueños, por favor, únanse a esta causa. Es importante que juntos unamos esfuerzos y apoyemos a Medios por un propósito. Si quieren conocer más de la manera como pueden apoyar y ayudar, entren a este link en pantalla. Les mando un beso gigante, mucha luz y mucha fuerza. Hola, ¿qué tal, amigos? Les saluda Orlando Quesada, músico de Barranca Bermeja para Colombia y el mundo. Quiero invitarlos a la Gran Donatón que se realizará este 27 de abril al primero de mayo en Barranca Bermeja. Acérquese para que esta Donatón que realizará en los medios de comunicación sea un gran evento para la ayuda de todos. Gracias. Te esperamos.